San José Santo patrón en tu día y una hermosa melodía que quede como estandarte San José, santo patrón, que estás muy dentro en mi pecho Con amor puro y derecho, guardado con gran decoro Vibra mi pueblo de encono, bendita feligresía Que preñada de Hidalguía fiel te venera en tu trono San José, santo patrón, que estás muy dentro en mi pecho Con amor puro y derecho, guardado con gran decoro Vibra mi pueblo de encono, bendita feligresía Que preñada de Hidalguía fiel te venera en tu trono Elvis Morales, un homenaje al patrón No hay cosa más especial cuando a tu templo bendito Llega el pueblo tempranito a tu misa matinal Te vienen a acompañar buscando tu bendición En la santa procesión de tu fiesta patronal Que belleza es mi población, San José de Perijal San José, santo patrón, que estás muy dentro en mi pecho Con amor puro y derecho, guardado con gran decoro Vibra mi pueblo de encono, bendita feligresía Que preñada de Hidalguía fiel te venera en tu trono San José, santo patrón, que estás muy dentro en mi pecho Con amor puro y derecho, guardado con gran decoro Vibra mi pueblo de encono, bendita feligresía Que preñada de Hidalguía fiel te venera en tu trono Que preñada de Hidalguía fiel te venera en tu trono